Leonardo yo creo que está bien. Número uno, él tiene otro departamento en Polanco y tiene el departamento de aquí de Acapulco y también es el departamento de su mamá. Y aquí no hay condiciones para recibir a nadie y no lo recibiría. Margarita Portillo le da la espalda a Leonardo García y lo deja en la calle, la viuda de Andrés García. Margarita Portillo se negó a recibir a su hijastro Leonardo García en la casa de Acapulco, luego de que el actor fuera desalojado de su departamento en la Ciudad de México por no pagar la renta. Margarita Portillo, quien heredó el 25% de la fortuna de su esposo, declaró que no tiene ninguna obligación con Leonardo, quien fue concebido del matrimonio entre Andrés García y Sandy Vale y lo señaló de ser un malagradecido y un aprovechado.